El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, reconoció el respaldo de los militares en el combate contra la delincuencia organizada. El ejército de todos nosotros, el ejército de los mexicanos. Lo hacemos porque encontramos en esta gran institución fortaleza, lealtad, disciplina, compromiso con él. Escuchando adentro el mensaje del general secretario, el voz del general Podemocatúnez, comandante de la séptima zona militar, recordamos precisamente lo que significa para nuestro país y para nuestro Estado el ejército mexicano. Significa ese respaldo que requiere todo un mexicano en los momentos más difíciles, más complejos. Llámese combate a la delincuencia o llámese al salir, al auxilio de las personas más necesitadas cuando algún fenómeno natural golpea, como fue el caso de los recanales, a nuestro Estado y a nuestro país.